Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de margenio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría Quien te escribía mis versos Dime niña quien era Quien te mandaba flores en primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba a ti un ramito de violetas A veces sueña, a veces se imagina Como será aquel que a ella tanto la estima Será más bien hombre de pelo cano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos Quien será quien Sufre en silencio Quien puede ser su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla Quien te escribía mis versos Quien te escribía mis versos Dime niña quien era Quien te mandaba flores en primavera Con amor las recibías Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba Que mandaba a ti un ramito de violetas Cada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo Baila mira de reojo No dice nada porque lo sabe todo Ella es así feliz Ella es así feliz de cualquier modo Porque el es quien Escribe versos El es su amante, su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla Quien te escribía mis versos Dime niña quien era Quien te mandaba flores en primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba a ti un ramito de violetas Ya, 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 ya Gracias.